Hola, mi nombre es Eduardo Leiva Valladares, soy cubano. Quiero decirles que pasar el curso en este instituto fue una de las mejores inversiones que he hecho en mi vida. Realmente me preparó los necesarios para yo buscar lo que me faltaban y poder acometer cualquier tarea, cualquier cosas que haga falta en este ámbito laboral y que realmente es algo prometedor para todas las personas que quieran empezar a emprender en este mundo.